Ahí pueden ver como está escarpando ahí y ni cuenta si es algo que lo estamos filmando. Vaya nunca había visto como rascaban las cuevas. Está algo grande, mira. No, ahí lo vamos a dejar para tal vez hacer vivienda acá. Me pregunto con qué rascan allá con el hocico. Mira el tronco de cola que tiene. No le hacen nada. ¿Lo rojo? Es un pedazo de papel que tiene ahí. De dicha no me hizo un hoyo ahí en la casa. En el patio de la casa ha venido a rascar. Yo creo que aquí no va a poder hacer cueva. No, no, no. No, no. No, no, no. Qué distraído este va. No, no. Venga el viejo, no mira acá. Sí. Bueno, nosotros antes comíamos kuzuku, pero ahora... alguna vez quizás probamos alguno. Pero ahora ya no. Lo voy a hacer la Carlita que lo venga a ver. No, no, no. Lo voy a hacer la Carlita. Lo voy a hacer la Carlita. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ay, que me va a tirar tierra encima. Este bandido. Vale. Uno tira con las patas, ¿por qué le hará a ti? Donde rasca es que se oye el ruido, y tiene un filo tremendo en las uñas. Bien gracioso. Aquí encima le puse la cámara y no lo encuentro, como está trabajando. Ahí está el que lo encontró, Maddy. Maddy, no voy a molestar al Kozuko. Maddy. 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 Gracias. Y que salió distraído este hombre. Tiene miedo que él lo coma, en pinol. Sí, lo sigue. Bueno, estos animales también ya están en peligro de extinción, ya están protegidos, pero la gente a veces siempre los caza. Y yo pasé aquí recto y yo quería hallar quizás un tacuacín, pero ni vi que aquí estaba, hasta que veía el ruido. No, 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 no. No, 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 no. Están más distraídos todavía. Y yo se alarmó por qué quizás el kozuco pasó por todo este camino. Que el otro día nos encontramos al cuerpo a spin. ¿Verdad que está un cuerpo de espin acá? Sí Le tocamos el lomo Viene cosquilla No, aquí está haciendo su cueva A uno cuando está trabajando no le gusta que lo estén interrumpiendo Ay, qué bonito Venga, ve, está lindo No, 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 no No, no, no Vale No, no No, no No, no No, no No, no 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 le gusta el tacto No 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 No